Especial, chicas, chicos, señoras, señores, y por qué no lactántricos, diría Carlitos Balá. Hoy es el Día Mundial, ¿saben de qué? De la y el pelirrojo. Es el Día Mundial, no sabíamos que tenían un día, uno de los días más curiosos, por cierto, que hay, ¿no? Porque hay Día de todo, hay Día del Padre, Día de la Madre, qué sé yo. Día del Hijo no hay, ¿no? Día del Hijo no hay. No, creo que no. Mirá, qué detalles, ¿no? ¿Por qué no hay Día del Hijo? A ver cuándo ponemos Día del Hijo. Hay Día del Padre, Día de la Madre, Día de los Abuelos, Día de los Tíos, ¿no? Sí. Hay Día de los Primos, Día de los Hermanos. Creo que me sigan regalando cosas. Día de los Hermanos, ¿ayer fue? ¿Cuándo fue antes de ayer? Ayer. Sí, ayer. Y no hay Día del Hijo, fíjate vos. Bueno, y hay Día del Pelirrojo. Desde el 2006, cuando un fotógrafo terminó convocando en una plaza de Holanda a los Pelirrojos a través de un anuncio. Y desde entonces, todos los años, los Pelirrojos se juntan allí, pero en otros lugares del mundo también. Y hay una movida cada vez más grande de Pelirrojos. A ver, todos conocemos algún Pelirrojo, pero tampoco es que abundan, ¿no? Yo voy a hablar con Omar, el Colo Fornataro, que es fundador de Pelirrojos Club International. Ahora, yo tenía entendido que todo arrancó con esta convocatoria en Holanda en el 2006, pero vamos a preguntarle a Omar. Colo, querido, ¿cómo te va, Adrián Noriega y equipo? Te saludamos en Nacional. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Adrián y todo el equipo? Y la audiencia también. Sí, como bien vos decís, el Día Internacional es el 7 de septiembre porque en Holanda se sacó la foto, la primer foto con la mayor concentración de más Pelirrojos que hubo en la historia. Más de 1.600 Pelirrojos se sacaron la foto ahí en Breda, Holanda. Pero esto pasó porque una periodista de la National Geographic, allá por el 2006, dijo que los Pelirrojos nos íbamos a extinguir dentro de 100 años. Entonces, esto causó una... ¿Quién dijo eso, perdón? ¿Quién dijo eso? Bueno, una periodista de la National Geographic tiró ese dato, pero todo esto lo dijo antes de que los científicos descubrieran, desmembraran el genoma humano, es decir, que vayan... Viste que ahora ya sabemos los genes de dónde vienen y se empezaron a ver un montón de particularidades y gracias a eso se pudieron avanzar sobre enfermedades y otras cosas, ¿no? Entre esas cosas fueron descubriendo no solo lo de los Pelirrojos, sino lo de otras formaciones congénitas y descubrieron que el gen MC1R es el que nos da esta característica de los pelos rojos. Pero, bueno, volvamos a este tema de la periodista que dijo eso. Lo dijo sin el conocimiento científico, es decir... Pero lejos de extinguirse, Colo, son cada vez más, me parece, los Pelirrojos en el mundo. La verdad que nos mantenemos... Se mantiene. Esperá que yo quiero saludar y meter... Colo, esperá que vino la Colo. Resulta que acá, en Radio Nacional, en la Familia Nacional, en Folclórica, tenemos a la Colo, que acá la estamos mostrando en redes también. Hola, Colo, querida. Bienvenida. Locutora de la Folclórica, la Colo. Pero qué emoción. Emiliana Merino, feliz día. Muchas gracias. Me entregué gracias a ustedes, quiero decir. Felicidades. De los colorados y las coloradas hoy. Bueno, qué decir, a mí particularmente me marcó a fuego. Pero tenés que sumarte al club, hay un club internacional que el fundador es el que está con nosotros, Omarcito, el Colo Fornataro. Omar, después te sigo en redes y combinamos, ¿eh? Dale. Me tengo que sumar. Arroba Pelirrojos Club. Vamos, vamos. Che, ¿y qué hacen? ¿Cuál es el beneficio de ser pelirrojo? Porque yo soy capaz de teñirme. Como soy pelado... No, podés venir sin teñirte. Nosotros nos congregamos con el resto de la sociedad, obviamente, porque no somos ni más ni menos que cualquier otra persona. No hay ningún beneficio ni ningún perjuicio. Lo único que nos caracteriza es que somos muy poquitos, porque acá en Argentina somos entre el 1 al 1,5% de la población, y somos el tercer país de América con mayor cantidad de pelirrojos, porque, bueno, en Europa, más que nada, Irlanda y Escocia tienen entre el 11 y el 13% de la población y el resto de Europa tiene el 7%. Después Santa América del Norte con Canadá 4%, 4,5% de Estados Unidos y Argentina 1,5%. Che, Colo, escúchame, creo que quiero hacerte varias preguntas, por eso te meto un poco de dinamismo en la tarde para que no te me subas al piñón fijo y charlemos de varias cosas. ¿Alguna vez fueron asociados, y le pregunto también a nuestra, Colo, si alguna vez fueron asociados a, digamos, alguna especie de bullying, persecución? Creo que en la antigüedad sí, pero no sé. Bueno, en la antigüedad, que fue hace unos años, a mí particularmente en la infancia, me costó ser colorada. Sí, yo me acuerdo que mis compañeritos, sobre todo los varones, me decían, ah, y se te cayó una olla de fideos con tuco en la cabeza. Bueno, pero... Toma sesión con colador por mis pecas. Los mismos que me bullyingaban en la infancia, en la adolescencia, me invitaban a salir. Y yo negativamente les decía que no, no es para cualquiera. Aprendan. ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo, Omar? Que garpa, es decir, te suma a favor ser colo. A mí también me recontracargaba, me decían, fideos con tuco, fanta, ketchup, un montón de cargadas, pero así como me cargaban a mí, yo también cargaba, pero también me sumaba a la hora de, bueno, conseguir pareja, noviecita, amistades y todo lo demás, porque era muy evidente. Yo en la primaria era el único pelirrojo. Bueno, después había otra chica que era pelirroja también, y bueno, éramos los únicos dos, pero... O sea que a la larga tiene beneficios el pelirrojo. Yo creo que sí. Yo me tengo que ir a la otra frecuencia. Sí, sí. Los voy a dejar con Omar. Bueno, pará, pará. Lo mejor para vos hoy de ser pelirroja es que te hace personal o que coló. Estoy hablando con Emiliana, nuestra locutora. Bancá un poquito, Omar. Bueno, personal en determinadas situaciones, porque en mi familia no soy muy particular, porque tengo muchas primas coloradas, muchas tías coloradas, mi vieja es colorada, mi abuela es colorada. Entonces, en mi familia es como bastante común y corriente. Pero tengo que agradecer a la radio que al día de hoy la gran mayoría de los oyentes me llame Colo. Acá me dejan paquetes en mesa de entrada y si lo dejan a nombre de Emiliana nunca me lo entregan. Claro, no sabes quién sos. No, yo soy la Colo ya a esta altura. Así que creo que de alguna manera le debo también esa manera de empezar a relacionarme con la gente en mi trabajo, bueno, al color de mi cabello. Gracias, Colo, por escaparte de la folclórica. Gracias, Adri. Gracias, equipo hermoso. Gracias. Lo mejor. Ella está al aire ahora en la folclórica. Y la trajimos y hicimos una travesura que estamos acá de vecinos en el estudio. Buenísimo. Me alegra mucho. Gracias, Colo. La Colo, Emiliana Merino, gran locutora de folclórica. Bueno, seguimos con el Colo Fornataro, que es fundador. ¿Cómo es esto de fundar el club? Digamos, te juntaste un día, tenías un par de colorados amigos, los convocaste por internet. ¿Cómo fue que hiciste esto? Sí, el disparador de todo esto, y cuando vos dijiste, pero ahora son más pelirrojos. No, lo que pasó es que esta periodista, al decir que nos íbamos a extinguir, nos unimos más. Muy bien. Entonces, no solo que nos unimos, sino que los medios de comunicación y las agencias de publicidad, las películas, las series, empezaron a convocar más personas pelirrojas. Por eso tenemos más exposición. Y nos empezamos a mostrar un poquito más. Por eso parecemos un poquito más. Pero, en realidad, esta periodista no se había equivocado tanto. El tema es que la tasa de crecimiento de las personas de pelo negro es exponencial. La de los rubios casi también es exponencial. En cambio, la de los pelirrojos es plana, casi en el eje X, digamos. Entonces, a medida que van creciendo más exponencialmente los otros colores, nosotros parecemos cada vez menos. Pero, en realidad, en valor absoluto, somos la misma cantidad. Y esto, como causó conmoción, se hicieron grupos en Europa. Y yo también fundé Pelirrojos Cruz por eso. Porque di, a ver, vos porque no sos pelirrojo, pero yo en ese momento, en el 2009, sentí... Uy, la pucha... Yo puedo hacer cualquier cosa, ¿eh? Yo me adapto, soy como un camaleón ahora. Vos me decís, si tiene un beneficio ser pelirrojo, yo soy pelirrojo. Vos decís, hay que ser negro como la canción de Charlie. Vale, yo soy negro. Lo que dé, lo que garpe, yo voy. Pero, Adrián, suponete que vos te enteraste allá por el 2006, 2008, y sos pelirrojo, que no vas a tener hijos o nietos pelirrojos. ¿Qué te pasa? ¿Te causan la conmoción? Bueno, ahí fue cuando, en Europa, y yo acá en Argentina fundé pelirrojos club. En Europa lo crearon con otros nombres. Pero, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Contame qué hacen, porque vos me decís pelirrojos. Nos juntamos porque, gracias a que después los científicos descubrieron este gen, vimos que teníamos ciertas particularidades, como que necesitamos protegernos mucho del sol, por la piel, de los ojos, porque somos fotofóbicos, porque tenemos el umbral del dolor distinto a los demás, porque tenemos en algunas cosas más sensibilidad y en otras no. Y después está la explicación, la gran explicación de cómo es esto del gen, que es recesivo, hereditario y caprichoso. Que no es fácil, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque entre el 30 y el 40% de la población de Argentina tiene el gen. Es decir, que en alguno de nosotros, en algún momento, sean colorados o no, va a aparecer algún pelirrojo. Sí, yo tenía un tío colorado, uno del mar de mi papá. Claro, bueno, eso quiere decir que en la familia está el gen, y como es recesivo, puede saltar hasta seis generaciones. Es decir, que en alguna de las seis generaciones que vayan pasando de ese colo que hubo en la familia, puede salir otro. Sí, pero vendémelo más, para que yo tenga ganas, digamos, de decir, bueno, pero ser colorado, ¿sabés qué? Te da una performance. Acá ganás, en esto ganás, allá te va mejor, tenés más suerte. A mí particularmente me dio varias satisfacciones, porque, bueno, era notable y, bueno, me garpaba cuando era adolescente con el tema de las chicas, porque, no sé, por curiosidad, porque era distinto, o porque, bueno, también forma parte del carácter, porque lo que tenemos los pelirrojos, que somos bastante temperamentales. Yo ya tengo 60 años, eso pasó hace muchos años y era otro el dinamismo y era otra vida antes, no como ahora. Sí. Y, bueno, este, nada, después vienen los chicos. ¿A qué te dedicas, Colo, vos? ¿A qué te dedicas? Yo tengo un comercio y vendo pañales para bebés, pañales para adultos. Y a propósito de eso, escúchame, cuando se juntan un colorado y una colorada, genéticamente, ¿tienen hijos colorados o no es...? Sí, mirá, gracias al club se juntó Daniel con JCN de Brasil, los dos pelirrojos, y tuvieron a Danielita pelirroja. Es decir, los científicos dicen que entre dos colos hay un 90% de probabilidad de que alguno de los hijos nazca colorado y así fue. O sea, gracias a Pelirrojos Club se juntaron, no solo, te doy uno de referencia, ¿no? Sí, sí, hay más. Y, pero hay muchos más. De hecho, cuando fui a España en el 2018 para fundar Pelirrojos Club de España, se hicieron varias parejas y muchas de esas siguen hasta hoy en día. Y, bueno, eso nos da trascendentes a la futura, ¿por qué? Porque hay un 90% de probabilidad de que nazcan cada vez más pelirrojos. ¿Y cuál es el país con más pelirrojos? ¿Es anglosajón? ¿Algún país así...? Sí, entre Irlanda y Escocia se disputan quién es el que más pelirrojos tiene, pero eso viene porque los vikingos conquistaron la parte de todo lo que es ahora Gran Bretaña, y, bueno, ahí están casi todos los genes. Después los vikingos se desparramaron... ¿Y tienen traicioneros? ¿Tienen traicioneros? O sea, pelirrojas y pelirrojos que se tiñeron de otro color. La verdad que no. No. Que yo tenga referencia a ese... No te ríes, la pregunta es seria, ¿eh? Ojo que... Buen dato es, ahora lo voy a empezar a indagar. Ojo, porque ustedes deben tener registrado en el club cuáles son, deben decir, viste quién es pelirrojo, ¿no? Y ahí se agranda... Nos damos cuenta, pero también los científicos dicen que hay cinco tonalidades con una variante como es la de Messi o la de Alexis McAllister, pero las tonalidades... Pará, ¿Messi lo llevan para Colorado ustedes? ¿Lo meten en el club? Pero no lo meto yo, ¿eh? O sea, lo digo porque lo dicen los científicos. Los científicos dicen que, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene una parte importante, como es la barba que le sale pelirroja, que tiene pelos rojos, es portador de gen, por lo tanto es pelirrojo, tiene el gen MC1R. Lo mismo que Alexis McAllister, que el padre, el colo Carlos McAllister, es colorado totalmente y a Alexis le salió pelirrojo más que nada la barba. Ah, si la barba te sale media rojita, ya sos pelirrojo. Porque la Messi tiene apenita. Media rojita, no, tiene que ser predominantemente roja, como, ¿viste los hipsters? Que hay muchos, no sé si se dieron cuenta que cuando empezó esta moda de los hipsters, empezaron a ver, ah, decías, oh, este tiene, mirá, tiene el pelo negro y la barba le sale roja. Bueno, porque tiene el gen. Ah, ok, ok. Mirá, la barba más rojiza, que es el caso de Messi, así tiene un touch de rojo y ustedes ya, eso es colorado. Para ustedes. Sí, para nosotros es pelirrojo. Lo que pasa que de chico a uno no le sale barba, pero es un tema genético. Hay muchos pelirrojos que pasados los años el color de pelo se le fue transformando. Es decir, yo cuando era chico era colorado, más que colorado, era naranja brillante. Y ahora soy colorado, pelo largo y un poco más opacado, pero bueno. ¿Y las cejas, por ejemplo, son coloradas? Y en mi caso sí. ¿Zona íntima de los colorados? Las axilas también, el resto del cuerpo también, pero hay casos que no, hay casos que son rubios. Mirá. ¿Por qué? No sé si te acordás cuando viste los partidos de fútbol de los islandeses, que eran la cabellera rubia y la barba colorada. Sí. Bueno, eso quiere decir que así como hay de cabellera negra y con barba roja, también hay para el otro lado. Claro. Y te puede cambiar en el resto del pelo, como en las cejas, como en la barba, como los pelos de las piernas, etcétera. Mirá vos. Bueno, puede cambiar, pero también puede ser todo colorado también. Ah, nunca se sabe. Bueno, Omarcito querido, queríamos saludarte. Mi viejo, sonó el top, tenemos que ir a las noticias. Muchas gracias, feliz día. Todos los colorados, fuerte el aplauso para los colorados. Día muy grande, el pelirrojo. Cuántos los colos. Saludos. Saludos. Gracias, Omar El Colo, Fornataro, fundador de Pelirrojos Club Internacional. Nunca es tarde. Avian Noriega por Nacional. Nacional Noticias.